Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. También por aquí agradezco a PromPerú la invitación. De hecho, cabe señalar que un servidor estuvo viviendo en Perú un tiempo, por aquí en un desarrollo de negocios sobre el tema del seguro de carga. Y, pues bueno, estoy bastante familiarizado con todo el tema del sector logístico por allá y, pues bueno, también con el tema de los servicios que ofrecen los Freak Forwarders y también de cómo se desarrolla el tema del aseguramiento de las cargas en esta región. Entonces, estamos a platicar un poquito de qué es lo que sucede en el tema de los riesgos en la logística internacional como en la cadena de suministro. Entonces, ahora bien, pues bueno, nomás un breve preámbulo. Nosotros somos una empresa a nivel global en la cual nosotros administramos, gestionamos y transferimos los riesgos logísticos del sector empresarial. Y, pues bueno, a través de esta labor que hacemos, tenemos una división académica que prácticamente es meramente altruista como tal. Y, pues bueno, a través de esta división es que se llama Civil Academy. Hemos colaborado a través de la creación de diferentes libros que, de hecho, esos libros en algún momento podemos ponernos a disposición a través de Promperu, no sin ningún problema, que es la responsabilidad del transporte terrestre en Iberoamérica, que esta colaboración la hicimos con Alzum, que es una asociación por aquí que administra los riesgos a nivel Latinoamérica de todas las aseguradoras. Y, pues ahí es donde realmente se toman bastantes decisiones de todo el tema de la región. También somos los autores del primer libro de seguros de carga en dos volúmenes. También hemos colaborado por aquí también con la Interpol en la guía de seguridad logística de lo que es Latinoamérica. Ahora bien, entrando en tema, el primer punto que vamos a platicar es la importancia de asegurar tu mercancía. Si bien, pues bueno, ahora como ya lo sabemos, estuvimos en un mundo globalizado en el que ahorita se puso muy de moda en todo nuestro continente algo que se llama el Nershoring, que estamos viendo cómo las inversiones de grandes empresas y grandes empresas manufactureras están migrando su operación y su fabricación de productos a nuestro continente para poder tener prácticamente ventajas competitivas, tanto del tema de mano de obra, como también el tema de los costos o las inversiones logísticas. Así que esto esté más cerca de los mercados principales y, sobre todo, como todos lo sabemos, dentro del marco y más cercano del principal mercado que es Estados Unidos. Y pues derivado de todo esto, pues vemos que en las legislaciones de Latinoamérica y en la región, y hoy hablando sobre el tema puntual de Perú, lo que vemos es las responsabilidades que podemos llegar nosotros a reclamarle a algún medio de transporte cuando ocurre un tema de daños o pérdida de las mercancías. Si bien, pues bueno, en la parte aérea, pues vemos que el reclamo que pudiéramos llegar a realizar es de alrededor de 31 dólares por kilo y en la parte marítima alrededor de 3 dólares por kilo. Esto cuando se logra acreditar la responsabilidad de la aerolínea o la responsabilidad de la naviera como tal. En la parte terrestre, aquí ocurre algo interesante, porque si bien la responsabilidad del transportador terrestre de carga en Perú viene estipulado en el artículo 258 y el 350 del Código de Comercio, como a su vez en el 252 de la Ley de Títulos Valores, sucede algo muy a menudo que en las cartas de porte o en los contratos de transportación terrestre se agregan las leyendas que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del dueño de la mercancía. Y aquí es donde se puede haber un exincimiento de responsabilidad y donde podemos tener una situación de riesgo en la cual el transporte indique que se ocurre un daño o riesgo. Él nos ha indicado esta cláusula de acuerdo a un tratado de particulares y por consiguiente estar libre de esa responsabilidad. Y hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y por ello es que han tomado bastante fuerza el tema del aseguramiento de las mercancías. Ahora bien, algo que hay que destacar de la labor que ha hecho Perú, y es algo que hay que aplaudir, porque ha sido el último país que ha regulado a una actividad y a uno de los principales actores de la cadena de suministro, que es el Freak Forwarder o el Operador Logístico Internacional. ¿Y por qué lo digo que hay que aplaudir? Porque, digamos, en mi experiencia, digo yo que estoy por acá en México, México no ha regulado la actividad y si bien no existe un ente o un actor jurídico para el cual se pueda identificar realmente una definición y por consiguiente una responsabilidad. Y como vemos, Perú ha sido el último país en regularlo y de los pocos países que tiene regulada la actividad. Y eso ocurrió por ahí previamente a la pandemia y que también es parte de la labor de las autoridades locales, que, pues bueno, como ustedes bien lo saben, hay un listado por parte del Ministerio de Transporte que emite cada cuatro días, cada día cuatro de cada mes, se va moviendo de acuerdo a los días hábiles, pero realmente se emite un listado de los operadores logísticos que tienen un registro ya dentro de la autoridad o dentro de la autoridad. Y con esto se garantiza que ese operador logístico pues está cumpliendo los requisitos que la autoridad está garantizando de una empresa que está sólidamente constituida y adicional que está prestando los servicios de forma profesional. Y eso ayuda bastante porque, por ejemplo, quiero hacer la comparativa de cuál es la problemática de no tener una regulación. En México tenemos alrededor de 17 mil operadores logísticos, de los cuales pueden ir desde el operador logístico, que es una sola persona, una persona, una empresa de una sola persona, podríamos decirlo, que tiene un celular con acceso a internet y una computadora y que no es un agente en Asia y puede coordinar una transportación de carga. Pero eso a nosotros como sector empresarial, como pymes, como una empresa grande, mediano o chica, ¿qué garantía nos da de que realmente el día de mañana que ocurre una controversia, sobre todo en el medio logístico, realmente vamos a tener una respuesta de esa empresa? Entonces, este punto sí no lo quería dejar pasar porque precisamente uno de los principales seguros que se recomienda en cada una de las operaciones del sector logístico es que la persona que está siendo mi proveedor o la empresa que me está brindando los servicios de transportación y como bien sabemos, el forwarder es una figura muy compleja porque prácticamente su definición es reexpedidor y es un reexpedidor de cualquier tipo de servicio, desde la recolección en origen, el llevarlo a un puerto, subir un barco o un avión, traerlo al continente, bajarlo del barco, bajarlo del avión, pasarlo a la aduana y hacer la entrega después en el último arrastre del transporte terrestre y muchas veces un poco más allá hasta la distribución con el cliente final. Ahora ya con el tema del paradigma que se rompió con el tema de las compras también en el tema del online y todo ese tipo de empresas que surgieron para la compra en línea, entonces también se hacen las entregas y la distribución. Entonces, realmente la actividad del forwarder es muy compleja y el hecho de que en Perú ya hayan avanzado completo con la regulación de este sector, la realidad es que hay que aplaudirlo bastante porque precisamente este seguro que yo les comentaba es el seguro de la responsabilidad civil del operador logístico de frente a errores o omisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ocurre un error o omisión en la operación, lo importante que hay que comentar es que tengamos un documento financiero que realmente nos respalde y nos diga que si ocurre algo, una institución financiera nos va a indemnizar ese error o omisión que ocasionó mi proveedor de servicios logísticos y que al final un proveedor te puede decir yo te lo pago de mi bolsa y de la mejor fe te lo puede decir, pero no es lo mismo tener un instrumento financiero de un contrato de seguros que te diga tal compañía de seguros con el prestigio internacional tal va a cubrir en caso de que yo cometa un error o omisión en la inteligencia. Entonces, bueno, partiendo de esta parte de las etapas en las que nosotros contratamos un servicio de logística, pues el hecho de que el gobierno o la autoridad nos brinde un listado, pues realmente ya estamos del otro lado, porque ya estamos teniendo certeza en las operaciones logísticas. Ahora bien, con la diapositiva que muestro en pantalla, esto es lo que actualmente, la asociación que les comentaba al Zoom, que es la que sucede hasta en Bogotá, pero que realmente ellos son los que se encargan de estar recabando la data para poder estar visualizando cuánto es lo que se está asegurando en el mercado de acuerdo a cada país y también ese aseguramiento, cuánto representa en siniestros, o sea, cuánto tenemos de pérdidas. Como ustedes pueden visualizar por aquí, pues bueno, realmente Perú está generando alrededor de 74 millones, 74 millones 100 mil dólares prácticamente realmente al año en el tema de lo que representa el negocio del aseguramiento de carga. Y ahora bien, aquí el dato, pues un poco de lo que representa en siniestralidad, o sea, de esos 74 millones de dólares que se generan de aseguramiento, ¿cuánto es lo que se siniestra? Pues tenemos alrededor de 38 millones de dólares aproximadamente. Entonces vemos que prácticamente la cifra se centra como entre un 53 y 54%. ¿Qué es importante destacar de este tema, del aseguramiento de la mercancía sobre todo? Hay muchos mitos y realidades y el término de este tipo de situaciones fiscales son las que llegan a confundir el mercado. Y voy a poner el ejemplo. En Perú se utiliza bastante un concepto que se llama el seguro de tabla, ¿no? Que si bien nosotros no tenemos un seguro contratado en la transportación internacional de la mercancía, la mercancía llega a aduana, nuestro agente aduanal nos pregunta si tenemos un seguro, lo indicamos que no, y por consiguiente nos dicen, el seguro de tabla que corresponde es de acuerdo a la fracción de la ancillaria, etc., es por tal porcentaje, ¿no? Que regularmente a veces cae entre el 1% y el 2.5%, digo, es un escalafón. Pero realmente este concepto es meramente fiscal y es solamente para efectos fiscales, para solamente pagar el gravamen que tendríamos sobre el tema del seguro. Pero realmente no tenemos ninguna cobertura en la parte del seguro de tabla. Solamente este concepto, el hecho de que se llame seguro de tabla, es el que llega a confundir realmente a la operación en que si realmente tengo una cobertura o no. Y realmente no tengo ninguna cobertura. Realmente solamente es con fines fiscales para poder hacer el gravamen como tal. Y pues bueno, ¿qué es importante destacar del tema de los riesgos y del tema del aseguramiento de la carga? Pues precisamente el tema de que en la región tenemos a dos de los principales países que están en el podio, dentro de los tres primeros lugares, de mayor índice de robo a nivel mundial de carga. Esto es fuera de los países que tienen una situación social o que están dentro del listado OFAC, ¿no? O que se encuentra en una situación de guerra, en el caso de las dos guerras que tenemos ahorita en la otra parte del mundo. Entonces, realmente si tenemos, si ustedes pueden visualizar el mapa de calor de los principales países de riesgo, pues la tipificación que es el mapa del lado izquierdo, que fue en 2017, hasta el cierre de 2023, pues realmente vemos que lo que es México y Brasil, pues se mantienen en el top tres. Entonces, si tenemos un negocio con este tipo de países, pues realmente sabemos que tenemos un alto índice de eventualidad que podamos tener una situación de robo de la mercancía como tal, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante destacar esta parte? Precisamente porque, por ejemplo, si nosotros somos empresas de Perú, que tenemos negocios con Estados Unidos, o que por la saturación de los puertos de Estados Unidos, utilizamos a México como puente para poder llegar a Estados Unidos, tengamos en cuenta que en México tenemos un robo cada 30 minutos de carga. Y que si bien no tenemos un aseguramiento de la mercancía como tal, en México, por ejemplo, solamente se va a hacer la responsabilidad de aproximadamente, estamos hablando de, como de unos 80 dólares, más o menos, por tonelada de mercancía. Si llega a ser responsabilidad del transportador terrestre de carga en México, el hecho de que haya ocurrido una situación de un accidente, daños a la carga, o una situación de robo. Si se lo va a acreditar que fue su responsabilidad, solamente él va a indemnizar esta parte de los 80, estos 80 dólares aproximadamente, que son, que es una medida que se usa en México, que son 15 humas por tonelada de mercancía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque la responsabilidad del transportador terrestre de carga, por ejemplo, en México, es en función del peso y no del valor de la mercancía como tal. Ahora bien, ¿y por qué la importancia? Porque como ya podrían visualizar en las diapositivas anteriores, pues realmente vemos que en la región, en Latinoamérica, pues existen las pymes, son las principales en general, la fuerza de empleo y la fuerza de ingreso, y pues prácticamente aportan más del 28% del PIB de Latinoamérica. Y que nosotros como pymes, el hecho de que no tengamos un reconocimiento, una administración y una transferencia de ese riesgo, probablemente nos pone en una situación muy crítica en la continuidad de la unidad de negocio. ¿En qué sentido? En que si el día de mañana nosotros tenemos una mercancía que vale 100 mil, 150 mil dólares, 80 mil dólares, y se siniestra, y nos agregaron esta leyenda de que la mercancía viajaba por cuenta y riesgo, o hacemos una exportación a México donde nos van a pagar 80 dólares por tonelada, aproximadamente, de la mercancía cuando no la aseguré, pues realmente vamos a estar en tela de juicio en poder ver si continuamos o no como empresa. Porque realmente un impacto financiero a una pyme de esta índole, pues lo puede llevar a la quiebra como tal. Ahora bien, digo, no todo son robos o volcaduras como tal, porque muchas veces nos ponemos a pensar, ¿no?, como empresarios. ¿Qué me preocupa bastante? Sí, pues el robo es a lo que más estamos latentes y un accidente vial, ¿no? Esto ya sea por infraestructura o también por muchas veces que puede llegar a ser negligencia del operador, el operador, ¿no?, que pudiera haber sido una falta de mantenimiento o que el operador o la falta del descanso o esta parte de ir excediendo los límites de velocidad, etcétera, y que pues ocurre una volcadura y una volcadura, pues va a quedar bastante en mercancía dañada y a su vez cuando la mercancía queda expuesta, pues tenemos el tema de que va a haber un tema de rapiña, ¿no? La mercancía queda expuesta en las carreteras o en las calles, pues obviamente pues la sociedad va a tomar la mercancía como tal y eso pues se cubre dentro de una póliza del seguro de transportación o del seguro de carga. Pero bueno, platicando sobre esta parte de no todo es robo o no todo es volcadura, vamos a estar familiarizados con un concepto que se llama el robo, lo que son riesgos ordinarios de tránsito, ¿no? Esta parte de lo que es el ROC, pues vemos que no solamente hablamos de volcaduras y hablamos de lo que son este ROC, hablamos también de caídas de avión, autoinicciones o incendios del medio de transporte, la coalición, el tema del descarilamiento del vehículo, el medio de transporte que está siendo empleado, esto por ejemplo hablamos del tema de trenes, hablamos también sobre el tema de la varadura, hundimiento o coalición de ocho que de buques, maniobras de alijo, pérdidas de los bultos por enteros, ¿no? Digo, ¿quién no recuerda el siniestro que tuvimos este año? Que es un siniestro muy, que va a llamar bastante la atención porque es de los más, que ha generado mayores pérdidas, tanto humanas como económicas, que fue el tema del puente de Baltimore, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues, por ejemplo, esa parte, ¿no? Hay una situación que se llama vería gruesa. Esta vería gruesa, pues, ya viene desde la ley de Rodas, ya ha sido la dota York Amberes, y realmente es el motivo por el cual nace el tema del seguro de carga. Y digo, el aseguramiento de mercancías es algo muy romántico para el sector porque, pues, bueno, nace por allá de 1490, en un tema como de apuestas, yo apuesto a que ese buque va a llegar, yo apuesto a que no, después viene la parte ya de institucionalizar el seguro, y este seguro fue el primero de todo el tema, de todo lo que conocemos ahora en el mundo asegurador. Entonces, el principal riesgo, y del que nace, y por lo que nace el seguro de carga, es la vería gruesa. ¿Qué quiere decir esta parte? Y es lo que se acaba de decretar, si mal no recuerdo, del siniestro de Baltimore. Esta es una vería gruesa que tenemos, digamos, que también fue muy sonada en Singapur por allá del 2020, y, por ejemplo, esta vería gruesa ocasionó alrededor de 256 millones de dólares de pérdida. ¿Qué sucede con esto? Y aquí es donde, donde entra en juego nuestro proveedor de servicios logísticos. ¿Qué sucede? Nosotros nos recomiendan utilizar el flete a mariquín, ¿no? Obviamente porque vamos a poder mover mayor, mayor cantidad de mercancía, con un costo-beneficio de acuerdo al valor del flete, y, por consiguiente, pues bueno, muchas veces por los tiempos de tránsito. Como bien sabemos, digo, y se compara bastante con el flete aéreo, que muchas veces comentan, es que es más caro el flete aéreo. Bueno, todo es más caro en función a, ¿no? O en función de. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, si tenemos una línea de producción de una manufacturera, que es una pieza que tenemos que reponer a una máquina que está parada, y tenemos una línea de producción parada por horas, pues ¿qué va a salir más barato? ¿Traer la pieza aérea o traer la pieza, perdón, marítima o de forma marítima? Entonces ahí es donde, pues bueno, no es que uno sea más caro o el otro, pero bueno, volviendo al punto del tema marítimo. Cuando nos recomiendan, aparte de usar el flete marítimo, es bien importante que sepamos cuáles son los riesgos a los que me puedo enfrentar. Ese año, el 2020, fue un año que se recuerda bastante, digo, una, por el tema de la pandemia, pero también fue uno de los años que más impacto tuvo la transportación marítima de carga, porque fue un año en el que se tuvieron muchas pérdidas de contenedores que se caían de los barcos, y esto por los cambios climatológicos, tormentas y oleajes o marejadas mucho más altas que las que se tenían previstas anteriormente. Entonces, bueno, para que un barco pueda transitar, pues se dice que tiene que tener dos pólizas de seguro, ¿no? Una, que es una póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, que es la póliza de P&I, se llama así técnicamente, y la póliza de daños de casco y buque, ¿no? Entonces, es que si hay un daño al buque, pues esta póliza la va a cubrir. Y la otra es, si hay daños a terceros por la actividad de la naviera, se cubren los daños a terceros. Es por eso que también cuando se asegura un contenedor, la carcasa como tal, porque recordemos que el seguro de carga cubre la mercancía como tal, el seguro de la carcasa o el seguro de contenedor cubre al contenedor como tal, el seguro del tractocamión o del cabezal cubre al camión, los daños al camión, el robo al camión y su plataforma, y que se voltee o ocurra un accidente y haya daños a terceros, pero ahí hay más, no cubre nada más. Entonces, estamos hablando de diferentes seguros. El seguro de cabezal, seguro de carga y el seguro del contenedor. Bueno, volviendo al tema de la póliza del buque de Anae, es por eso que cuando se asegura una póliza de contenedor, realmente la cobertura solamente es terrestre, porque mientras viaja en el buque, la responsabilidad va a ser de la naviera como tal. Entonces, ahora bien, ¿a qué voy con esta parte? Cuando se declara avería gruesa, esto tenemos una situación de, cuando hay situaciones de riesgo, que se ponen en riesgo a la tripulación y podemos minimizar los daños del buque, el capitán puede tomar la decisión de poder lanzar la mercancía al mar. Y esto es un acto de, y tiene que ser voluntario, y pues obviamente por resarcir un daño que pudo haber sido mayor. Entonces, bueno, cuando se alinean diferentes factores y se declara una situación de avería gruesa, que es que ten mucho cuidado con esta declaración, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo de este caso, ¿no? Supongamos que la naviera cubre 200 millones de dólares, pero tenemos 56 millones de dólares que van a quedar debiéndose, y esos 56 millones de dólares se van a repartir entre todas las empresas que transportaban su mercancía en ese barco. Y eso se llama contribución a la avería gruesa. Para eso hay una fórmula, que con mucho gusto por aquí, estas se las voy a dejar. Y de acuerdo a esa fórmula, se acredita por nuestra parte cuánto es lo que tenemos que aportar. Y lo tenemos que aportar. Porque si no, pues es un tema muy complicado, que pues tiene una situación ahí muy fuerte con Lloyds, ¿no? Desde Londres, la casa de la parte de los seguros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo fui de las empresas sacrificadas, que mi contenedor fue sacrificado, voy a poner un ejemplo. Mi contenedor valía 60 mil dólares y mi contribución a la avería gruesa eran 100 mil, pues tengo que pagar 40 mil como tal, ¿no? Entonces, pero esta parte muchas veces nunca nos la dicen. Y les quiero ser muy francos. Nos toca capacitar y nos toca bastante platicar con varios operadores logísticos y llegamos al punto con algunas empresas que son especialistas en la parte marítima y muchas veces cuando llegamos al punto de la avería gruesa, muchas veces no nos las pueden explicar. Y ahí es un tema muy crucial porque si nosotros los especialistas como marítimos y decimos nuestro servicio estrella es el flete marítimo y no sabemos qué es una avería gruesa, estamos malinformando a un cliente, a un importador o a un exportador. Entonces, ahora bien, nosotros también quiero mencionar algo muy importante porque en Latinoamérica ha habido muchos mitos y realidades sobre el tema del seguro de carga y la frase que todo mundo dice y que el sector asegurador odiamos que dicen los seguros no pagan y dicen cómo no pagar. Yo creo que en esa parte son los malos agentes de seguros o los malos corredores o brokers que intentan ingresar a un sector que es el seguro de carga, que es muy complejo. Pero bueno, realmente es compleja la póliza, pero una póliza bien explicada de seguro realmente es más sencillo en que yo como contratante de esa póliza, en que yo como asegurado tengo la certeza que en el momento en que yo tengo un siniestro me va a cubrir porque para eso estoy comprando una póliza. Entonces, es lo mismo que sucede. Realmente hay que saber bien, bien, bien con quién estamos contratando nuestra póliza de seguros de transporte. Y les comento esta parte por qué. Porque realmente en Latinoamérica no hay muchas empresas. Y lo estoy hablando de todos los países, desde México hasta Argentina. En México existen alrededor de cinco empresas especializadas en temas de seguros de carga. Y en todo lo que es Latinoamérica, que digamos, nos podemos sumar, esas cinco empresas somos alrededor de unas 17, alrededor de unas 16 para todos los países del continente. Digo, bueno, y excluyendo nada más lo que es Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, los riesgos de la caída de suministro, y continuando con esta parte, como bien les comentaba, aquí tenemos dentro de los textos la pérdida o daño, el sacrificio de la bría gruesa. Hablamos también de varaduras voluntarias, el tema de salvamentos, forzamiento de las máquinas, gastos de alijos, utilización como combustibles, y hablamos de otros tipos de riesgos que se van a cubrir como tal. Pero el hecho de que tengamos ya contratado una póliza de seguro de transporte, por ejemplo, no nos garantiza que una avería gruesa no la pueda cubrir. ¿Por qué? En la parte de la avería gruesa viene indicado que tiene que ser una aseguradora de prestigio y de renombre a nivel mundial, y eso se presta a que realmente tengamos una situación en la cual sea muy subjetiva. Entonces, es por eso que aquí depende bastante de su corredor o de su broker de seguros con quién los están asegurando. O también, lo que se usa muy a menudo en el mercado en Latinoamérica, que el seguro de carga se contrata a través del operador logístico, de un aseguramiento por embarque, porque muchas veces nos conviene, porque realmente el modelo de negocio es muy parecido al del Iletes. Si yo voy directamente con una naviera, y yo soy esa un, y tengo cuatro embarques al mes, pues una de dos. O la naviera no me va a dar servicio, o los costos y beneficios a los que voy a acceder van a ser mínimos, porque realmente el volumen que yo le represento a una naviera va a ser muy poco. En la parte del aseguramiento de carga por evento, prácticamente pasa lo mismo. O sea, cuando nos aseguran por evento, porque muchas veces una empresa pyme va a ser muy difícil que llegue a un asegurador y le diga, oye, quiero una póliza anual con varios beneficios, con deducibles muy atractivos, y pues eso va a ser muy complicado, porque pues obviamente el volumen que representamos, pues muy seguramente para la aseguradora no va a ser como de apetito como tal, o simplemente, pues no vamos a poder, no vamos a poder como acceder a sus beneficios de pólizas que podemos obtener como el aseguramiento por embarque. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a caer una prima mínima en un pago mínimo a la compañía de seguros, o simplemente el asegurador nos va a decir, ¿sabes qué? No es de apetito ese volumen para mí, por consiguiente no te puedo brindar el servicio. Y ahí vamos a recurrir al aseguramiento por embarque. Y en el aseguramiento por embarque, pues nosotros vamos a formar parte de un pool, por ejemplo, vamos a formar parte de un pool que se aseguran ahí 10 mil, 20 mil, 30 mil empresas, y vamos a ver cómo me va a beneficiar más contratar la póliza, en algunos casos por evento, en costos, en deducibles, en coberturas, que haber yo contratado una póliza anual o global con una compañía de seguros. Y esa diferenciación realmente es donde nosotros como pymes en algunas partes o emprendimientos podemos acceder a ese tipo de seguros como tal. Ahora bien, con base a nuestra experiencia en Latinoamérica, hemos visto que las principales afectaciones en el importador y el exportador cuando tenemos una situación de robo o de inseguridad o un siniestro en nuestra mercancía, pues bueno, perdemos 20% de nuestra competitividad por el tema de inseguridad y la falta de infraestructura, ¿no? ¿Qué nos puede impactar? Una pérdida financiera, que nuestra mercancía está circulando en el mercado negro, el atraso de proyectos, penalizaciones de contratos, si tenemos un contrato con un supermercado y no le entregamos la carga en tiempo y forma, pues obviamente vamos a hacer una penalización del precio o hasta nuestra continuidad como proveedores, cancelación de pedidos y que nuestra reputación también se vea afectada, ¿no? Poniendo en los zapatos o poniendo en la cachucha como operador logístico, vemos que tenemos una exposición financiera principalmente. ¿Por qué? Porque si es uno de nuestros principales clientes de nuestro 80-20, dentro de nuestro top 5 de clientes, hay una situación de robo y el cliente no aseguró la carga y me está culpando a mí como operador logístico de esa mercancía cuando pues yo solamente coordino la mercancía y al final pues uno de mis principales clientes pues voy a tener que dar un apoyo económico a mi cliente con fines comerciales que realmente sus apoyos en promedio de acuerdo a encuestas que hemos hecho pues más o menos llevan que invierten más o menos en 30 mil dólares cuando pues esto se pudo haber transferido el riesgo a través del aseguramiento de la carga, ¿no? Daño a la relación con el cliente como tal y daño también reputacional en el mercado. Ahora bien, en esta parte vemos cómo en los últimos 10 años cuáles son las principales mercancías a los cuales se han hecho más robables. Bueno, como bien sabemos, los alimentos y bebidas o los productos de abarrote, como se pueden llamar, son los más afectados. Se pueden, se roban, se venden en un alto de un semáforo, se venden en la tienda de la esquina, se venden en cualquier lugar y rastrearlos es muy complicado. Entonces aquí es donde vemos que pues prácticamente este tipo de situación son los más robables y se han mantenido así en los últimos 10 años. También vemos en la parte de lo que es la moda, vemos también la parte de electrónicos, que eso pues bueno, por ahí salió una nota hace poco de una principal empresa de telefonía, de un siniestro que estuvo muy fuerte por ahí en Perú. Entonces realmente el tema de electrónica que también es uno de los más afectados y pues también vemos el tema de alcoholes, vinos y licores, el tema farmacéutico, los químicos, los metales y el tema de autopartes, tabaco, que son los más afectados y los que se han mantenido en el top de los últimos años en la parte del robo. En la parte de incidencias del robo de mercancía transportista por locación o tipo de evento, pues el principal forma de siniestro que tenemos es el robo en la unidad en tránsito. Llega un comando armado, se le pone a un lado a la unidad, le ponen un dispositivo para inhibir la señal o bloquear el GPS y se roban a la unidad. Si en algún caso la unidad trajera un paro de motor ya de los nuevos GPS que son muy sofisticados que ya paran la unidad completa, pues ya, digo, cabe resaltar que en estos momentos del crimen organizado llegan hasta con su propia unidad, enganchan, desenganchan y se llevan la mercancía como tal. Entonces, otro de los hechos muy lamentables es en estacionamientos no seguros que muchas veces, pues, el operador se para en algún lugar que no tenía una parada permitida y aquí llegan y lo atracan, ¿no? Después, en patios de empresas, este hecho está siendo muy, muy raro en la región. Digo, y México ya está en el segundo tipo de hecho de robo y es muy lamentable que supongamos que la mercancía sale de aduana del puerto, pero sale un fin de semana, no había quien la recibiera el sábado o el domingo y por consiguiente se va a quedar a pernoctar a lunes para, en el patio o en una bodega de un transportista para salir a ruta hasta lunes. Y el vehículo con la mercancía o el cabezal entran a la bodega, están esperando su, hasta el lunes para salir a ruta y entregar la mercancía y en esta bodega llegan y roban la mercancía como tal. Entonces, esto se está dando bastante, digo, sobre todo en México y como, bueno, como ustedes han visto en alguna de las notas también lo que se está dando en Perú, la falsificación de documentos y que ingresan otro tipo de, de, de empresas de transportistas por la mercancía que, que con documentos apócrifos ingresan a la, a la aduana y extraen la mercancía, ¿no? Y, son un caso muy también, son unos casos muy sonados también por, por, en toda Latinoamérica, ¿no? Vemos también el robo en, en paradas de, de combustible o en las paradas de camiones que tienen que ser muchas veces obligatorias, por, por una, por descanso del operador u otra, por la parte de, de poder cumplir o poder satisfacer necesidades fisiológicas del, del operador, ¿no? Otra parte que, que pasa bastante en nuestra región es la complicidad de cómo está indiscuido parte de nuestro personal en el tema del robo, tanto de mi empresa como importador o exportador, al que tiene acceso a su información, del operador logístico o también muchas veces de, de algunas personas que, que forman parte de las aduanas, ¿no? Entonces, en esta parte vemos cómo en, en la, en la exposición al, al riesgo, pues vemos cómo, cómo opera realmente el delito y, digo, esto prácticamente es una, es un resumen de lo que llega a impactar en la parte de, de, de las empresas en la parte del robo y cómo estamos estructurados como empresas y qué protocolo necesitamos estar, necesitamos estar llevando, ¿no? Como si bien vemos, bueno, las causas de, de principales de, de siniestralidad, pues lo que vemos es, pues prácticamente la causa es la oportunidad subjetiva objetiva, ¿no? Cuando tenemos riesgos internos como empresa, pues vemos la parte de la falta de confianza, la tolerancia, el conocimiento, ¿qué personas tienen acceso a la información sensible, el control excesivo, ubicación de la empresa o que se, o que la carga esté expuesta a la vista, la parte externa es el estado de las vías de, de comunicación, propuestas, protestas y paros, porque también tenemos unos actos vandálicos, temporadas y fines de semana, cuando, pero como bien sabemos, los incrementos de robo se, se dan en el prácticamente en el tercer trimestre del año como tal, y esto porque sabemos que es previo a la venta navideña, a las ventas de fin de año y toda esta parte, ¿no? En la parte de necesidad material o psicológica, pues vemos el conductual patológico de dudas e imprevistos, vemos la parte de la pobreza, el deterioro social y el desempleo, en la parte de negligencia o descuido, vemos la falta de controles, la deficiencia de controles, la delegación, la dirección, la tecnología que estamos utilizando, si es obsoleta o si es afín, ausencia de auditorías, en la parte externa, la parte de infraestructura del Estado, prioridades del gobierno, corrupción, instituciones y corrupción en la cadena de suministro, la parte de impunidad, y esta parte es bien crucial que ahorita vamos a hablar un poquito de ella más adelante porque tenemos que no hay, muchas veces no tenemos la data de la trazabilidad de los casos, los no castigos, la tipificación de castigos y delitos, ¿no? Después también tenemos el descontento de empleados que lo hacen en venganza o represalia de la empresa por parte, porque muchas veces cree que su salario no es el adecuado, el clima laboral, que no tiene recompensas, la persona no se siente valorada, en la parte externa, la parte de insurgimiento, la delincuencia, la escasez y la oferta de conductores. En esta parte de la trazabilidad es bien importante un hecho que hay que destacar que es un delito muy nuevo y quiero poner un ejemplo que porque pasó hace un par de semanas en Iro y perdón que insista un poco con México es donde ocurrió esta situación, una de las principales tiendas que venden moda que hasta tienen crédito dan préstamos tienen banco digo la empresa como tal se llama Coppel no sé si lo han escuchado pues tiene banca tiene Afore o un sistema de pensión para el retiro y tiene también la parte de crédito y tiene la parte de tiendas departamental pues que sucedió con esta parte o con esta empresa fue que tuvo un ataque cibernético y tuvo un robo de la información que ahora sabemos que ese tipo de delitos ya es el que está ocurriendo y principalmente hay una frase muy común es de que no es que no te vaya a pasar sino simplemente no te ha pasado pero puede ser el siguiente se usa mucho ese tipo de frases en ese sector del ciberespacio pero que sucede te roban la información si ya tienes un seguro de ciber pues tienes que pagar para que te devuelva la información y les doy bien franco este tema se solucionó para esta empresa hace más o menos como un mes de que pudieron liberarle ya su sistema y han tenido una situación complicada en el tema de recuperar la información completa en la operatividad del día a día del cobro de toda esta parte y entonces ¿por qué el tema de la transibilidad es algo importante? ¿por qué se rescate cómo se pagó? o sea se pagó en bitcoins como regularmente se hace y cómo y cómo buscamos esa transibilidad para poder dar con ese tipo de delitos del robo de la información o el secuestro de la información que actualmente pues ya también existen seguros para esto que es el seguro de ciber que prácticamente pues hace este tipo de cuestiones el aseguramiento de todo nuestro sistema de CRM de información y también aparte pues adicionar a ello cuando ocurre una situación de riesgo cuando perdemos el sistema pues esa parte de pagar el rescate o esa situación de cómo podemos recuperar nuestro sistema está cubierto dentro de este tipo de pólizas y pues bueno pasando un poco a los riesgos internacionales este reporte de siniestralidad habla de cuáles han sido los tipos de buques que más se siniestran en los últimos 10 años como podemos ver el buque de carga es el principal entonces obviamente pues si lo comparamos el número de flota versus los otros tipos de buques o de barcos solamente vamos a ver que pues hay bastante diferencia ¿no? porque pues a través del mar es que se mueve la mayor parte del comercio pero si vemos realmente es algo lo que yo les platicaba recordemos el riesgo de la avería gruesa estamos muy expuestos a esta parte de poder tener un tema de siniestro entonces lo que lo que sucede es que vemos que en la última década pues bueno los de carga han sido los mayores las de mayor pérdida y también vemos como el naufragio es la principal causa más frecuente de los buques y más que se da en la región en la parte del sudeste asiático de acuerdo al último reporte de 2022 y la edad promedio de los barcos que se han siniestrado pues han más o menos rondado entre los 29 años por eso ustedes van a ver que en las pólizas del aseguramiento de carga se menciona la edad de los buques es por esta importancia después de eso pues bueno vemos como los tipos de hechos vemos que el hundimiento ha sido el principal hecho de riesgo después vienen las varaduras después viene el tema del fuego o el tema de incendio y que ahora con la transportación que se está dando de autos estamos teniendo mayor situación de riesgos de hecho ahorita los autos se volvieron muy complejos en el aseguramiento por los últimos inestos que han ocurrido si por ahí recuerdan el siniestro que fue en Estados Unidos hace un par de años en un roll and roll un rorro que le llaman el tipo de buque se incendió todo de hecho hace poco salió la resolución que un fallo mecánico en el motor de uno de los autos que llevaba ahí fue lo que ocasionó el incendio y esto ocasionó la quema de todo el barco y se hundió el barco y hubo pérdida total entonces ¿qué sucede con ese tipo de cuestiones? ¿y por qué tenemos que visualizarlo? porque el tema de un incendio ahora con el tema de los autos eléctricos de una batería de litio recordemos que ese incendio no se apaga con agua y los incendios químicos son muy complejos de poder apagar el fuego o poder sofocar el incendio y que honestamente en la actualidad los buques no tienen la infraestructura para poder combatir este tipo de incendios entonces es por eso que como podemos ver el tema del incendio está tomando mayor posición últimamente ¿no? después vemos pues como en 2022 la principal causa también vuelve a ser el tema de hundimiento pero ya vemos en el último año del reporte el incendio como el segundo lugar y es por esta parte que les comento ¿no? cabe resaltar que ha habido 64 pérdidas totales de las embarcaciones en los últimos años y pues bueno solo en los últimos 5 se concentra el mayor el mayor el mayor porcentaje ¿no? y pues bueno si hablamos del tema de clima por el impacto global que estamos teniendo ahorita en todos los países pues solamente hemos tenido 8 pérdidas de buques en los últimos años ahora bien ¿cómo es que se estructura un programa de aseguramiento? ¿o cómo sé que realmente estoy realmente asegurado? y aquí partimos de dos cuestiones porque existe el debate aseguro por embarque o emito una póliza por evento o emito una póliza anual global flotante o a declaración como le llaman pero realmente prácticamente es la misma pues aquí bueno va a depender bastante de nuestra operación porque como bien les comentaba si tenemos un volumen pequeño la aseguradora va a poner muchas veces una prima mínima que esa prima mínima nos va a impactar en nuestro presupuesto como empresas y seguramente no va a ser muy atractivo como tal entonces nos vamos a la parte de por evento y en la parte de por evento las ofertas que se tienen en el mercado realmente no te obligan a que asegures tantas cargas al año o al mes etcétera y que simplemente el día que lo necesites tú emites tu póliza lo que sí hay que resaltar pues son las coberturas que vamos a tener digo entre entre algunas que les puedo por aquí mencionar pues es el robo total el robo parcial las interrupciones de tránsito que es importante como ya los como ya veíamos los principales riesgos de que tenemos ahorita en el mercado son paradas del del operador o del cabezal y que pues por consecuente ahí nos roban el tema de la cláusula de interés contingente que esta cláusula es muy interesante se llama cláusula de interés contingente o cláusula de co-terms esto es que yo si yo como empresa aseguro mi mercancía desde la recolección en origen voy a tener mayor cobertura al mismo costo entonces no me va a afectar una cobertura que se llama cobertura a continuidad de tránsito o cobertura limitada esta va a entrar en la cobertura a todo riesgo y por qué esta cláusula o sea y por qué la importancia de la cláusula porque existe un debate muy importante en el tema del sector asegurador en el cual te decía no asegura tu mercancía desde tu recolección en Asia y hasta la entrega en tu bodega en Perú perfecto pero qué pasa si traíamos nuestra mercancía en un en un término de compraventa internacional o en un incotermio por ejemplo y el riesgo ocurría en el mar perfecto yo había asegurado mi mercancía supongamos de Yibú via Shenzel a Perú a Lima por ejemplo y qué pasa mi siniestro ocurre en el mar yo le hago el reclamo a la aseguradora y la aseguradora me invocaba a la cláusula indicándome de oye de acuerdo a helicópteros que tú me presentaste de acuerdo a la compraventa internacional tu helicóptero es CIF y por consecuente tu responsabilidad empieza hasta puerto en destino tu siniestro ocurrió antes te rechazo el siniestro porque era responsabilidad de tu proveedor te recomiendo que le reclames a tu proveedor entonces entramos en esa en esa en esa una frustración y después en esa contrariedad entonces para qué me recomiendas asegurar desde origen si de finalidad me vas a invocar el término de compraventa internacional o licotermos entonces con esa cláusula independientemente cualquier licotermos que tú asegures te va a cubrir como tal y qué pasa la aseguradora te va a indemnizar a ti como comprador de la mercancía en Perú y la aseguradora simplemente al momento que te indemnice te va a pedir que le ceda los derechos del siniestro y ella se va a pelear con el proveedor y se va a subrojar en contra de él o va a generar su derecho de réplica en contra del proveedor entonces bueno estas son algunas de las cláusulas que yo les recomiendo que puedan incluir dentro de sus de sus contratos de seguros para estar bien asegurados ahora bien lo que yo les comentaba el tipo de cobertura la continuidad de tránsito y aquí es donde entramos en debate cobertura a todo riesgo y eso lo van a escuchar en todos lados pero hay que ser bien bien honestos tenemos que saber con quién nos están asegurando para poder saber de qué tipo de todo riesgo estamos hablando todo riesgo es no todo lo que le llegue a pasar a la mercancía está cubierto eso sí quisieran entender pero aquí es donde viene el problema de los textos y a qué sindicato pertenece mi aseguradora si pertenece al sindicato de Londres si pertenece a la división de Alemania si pertenece a Estados Unidos porque de ahí va a derivar una diferenciación bastante de los textos de cobertura y una cobertura de todo riesgo a veces hay coberturas muy amplias por ejemplo yo conozco polis que tienen más de 60 coberturas entonces el problema de polis como son tan amplias la forma de leerlas más sencillamente es yéndonos a las exclusiones las exclusiones realmente van a ser alrededor de unas de unas este unas 18 exclusiones y la regla general de una polisa tan amplia va a ser todo lo que no esté excluido y escrito va a estar cubierto así es entonces nos vamos a las exclusiones y si tengo dudas de mi hecho que tengo que pueda ocurrir si no está ahí va a estar cubierto como tal entonces ahora bien la cobertura limitada cobertura de continuidad de tránsito es cuando no aseguramos toda la mercancía en todo el tránsito y esto suele ocurrir cuando nuestro proveedor nos dice yo te lo aseguro hasta puerto ya tuve puerto en adelante este carro perfecto pero ¿qué va a pasar? la cobertura la cobertura que pudiéramos haber tenido completa se va a limitar y sobre todo aquí se pierden las coberturas unas coberturas muy importantes que son coberturas parciales robo parcial y daño parcial se pierden y que realmente el costo del seguro va a ser el mismo si yo contrato desde la recolección en Asia que si yo lo contrato desde Puerto y realmente va a costar lo mismo pero va a tener una mayor cobertura si lo aseguro desde el origen aunque mi proveedor ya lo tenga asegurado como tal porque realmente lo que sucede y casos que me ha tocado es que ocurre el siniestro el proveedor indicaba que lo iba a asegurar y realmente nunca nos compartió la póliza y después se vuelve bien complicado pelearnos con el proveedor en Asia para que nos reembolse el siniestro que tuvimos como tal entonces ¿qué sucede si yo aseguro mi carga y el proveedor también la asegura? tenemos algo que se llama técnicamente concurrencia de pólizas dos pólizas asegurando el mismo riesgo ¿qué va a pasar? cada asegurador va a pagar 50 y 50 eso es lo que va a ocurrir ¿sí? y pues bueno la cobertura de continuidad de tránsito o limitada si lo aseguramos solamente de puerto a destino final obviamente las coberturas aéreas y marítimas por ejemplo se van a eliminar porque no tienen una razón de ser solamente vamos a asegurar de aduana a la entrega final y pues por consecuencia ¿para qué hay coberturas marítimas en un tránsito terrestre? o sea no tendría como una razón entonces eso sí se elimina por consecuencia pero las coberturas que nos van a quedar solamente siempre van a ser robo total y riesgos ordinarios de tránsito que era el rock que les platicaba entonces algunas compañías extienden coberturas que se llaman huelgas en los bordos populares otra que se llama bodega a bodega y otra que se llama maniobras de carga y descarga que esto es bien importante también algo importante también que hay que hay que resaltar el tema de las medidas de seguridad aquí es donde recae realmente la mayoría de los rechazos de seguros de carga entonces hay que cuidar muchas veces nuestra póliza y ¿qué sucede en esta parte? que es bien importante aquí es donde se rechaza o se paga un siniestro por eso es muy importante si yo como empresa tengo una póliza de seguro de transporte se la tengo que compartir a mi operador logístico para que él sepa quién está pidiendo obligatoriamente mi póliza para poder cubrir y si no se cumple esa parte no me van a pagar y la seguridad va a decir que está rechazado mi siniestro porque no porque incumplí el contrato de seguros ¿sí? y si yo le estoy pidiendo el aseguramiento a mi forwarder o a mi operador logístico pero yo voy a coordinar el tramo terrestre pues es importante que me comparta la póliza para yo indicarle a mi transportador terrestre qué es lo que debe de cubrir y estas son como las más comunes la utilización de GPS en el tracto con monitoreo activo ¿qué es monitoreo activo? y aquí es donde tenemos también un debate fuerte porque muchas veces las pólizas de seguro son ambiguas y esa es una realidad monitoreo activo es que te van a ir monitoreando y cuando ocurre una situación eventual o una situación de riesgo por ejemplo se ha perdido la comunicación con el GPS el operador no da respuesta se desvió de la ruta se paró en un lugar que no se tiene que parar o simplemente desapareció se tiene que activar un protocolo de acción reacción o código rojo y aviso de la autoridad pero esto es lo que muchas veces la póliza no te describe yo le dije a mi forwarder o al forwarder me dice oye yo ya te aseguré la carga y sabes qué tenemos una sección de monitoreo y nosotros vamos monitoreando la carga y todos felices y contentos llega el siniestro la aseguradora me pide una bitácora de rastreo o del GPS y resulta que no me la pueden emitir y entonces yo como lo voy a probar a la aseguradora documentalmente que si tiene un monitoreo o un GPS y ahí es donde vienen los problemas de poder documentar el tema del siniestro custodia satelital realmente es poner un GPS adicional en la parte donde viaja la mercancía custodia satelital o armada y armada pues es poner ir custodiando la mercancía con custodios que viajen en otro vehículo y colocar un GPS en la mercancía como tal el tema de pernoctas e interrupción de tránsito saber si mi póliza me está dando esta cobertura de interrupción de tránsito donde es donde yo tengo que pernoctar o hacer mis paradas como tal o si me está indicando la aseguradora tener rutas programadas sellos y candados dentro de los contenedores bueno para cerrar el tema de contenedores en buques sabemos que si vamos a viajar sobre cubierta pues tenemos que ir bien enlonados o bien enplayados o bien sellados para no tener contacto con el agua y no se dañe la mercancía porque sabemos que va a haber contactos con el agua esto es importante ¿por qué? esta es una encuesta que hicimos digo y aquí este aquí repetimos México como tal porque bueno México se mantiene un mercado muy muy amplio y bueno a pesar de que se ha avanzado bastante con el tema del seguro acá el de carga vemos que realmente el 55% de los siniestros se indemnizan ¿no? más del 55% 22.5% se rechaza 22.5% se cierran administrativamente y 1.5% se desisten que nos dicen ¿sabes qué? yo ya no tengo no tengo interés en continuar el siniestro ya me arreglé con mi proveedor o algo algún arreglo tuvo y desisten el proceso del reclamo del seguro cierres administrativos es cuando vamos llevando el proceso y no lo completamos en Perú si mal no recuerdo es un año para poder que se venza el derecho de poder reclamar un siniestro de daños en México son dos años pero pues al final de cuentas hay que tener mucho cuidado con los tiempos que nos marca la ley para poder documentar nuestro siniestro porque muchas veces se va dejando se va dejando se va dejando y puede ser que lleguemos al término y esos son esos tipos de cierres perentorios o que simplemente ya no se documentó y no sabemos qué pasó pero en la parte de las improcedencias o los siniestros que se rechazan como pueden ver es que el transportista se fue por una carretera libre o sea una carretera que no es de peaje cuando tendría que haber sido por la de peaje y en esa ruta si había una de peaje y simplemente no tomó esa carretera para evitar los costos de los peajes entonces bueno tenemos el principal hecho de rechazos que es por ese hecho después 41% de los casos se rechazan por el mal funcionamiento del GPS lo que les comentaba dejó de funcionar no se activó ningún protocolo ningún cerco perimetral para poder o un protocolo de acción reacción o código rojo y ni siquiera se dio aviso a la autoridad o la otra es que no tenemos los documentos para poder probar que si va monitoreado el transporte como tal y por último lo que les comentaba el aviso a la autoridad no hubo nunca aviso a la autoridad y no tenemos como probar que si le dimos aviso a la autoridad de que tuvimos un robo o una situación de riesgo en algún punto de la ruta entonces ¿qué aseguradora me respaca? aquí podemos ver que en este link aquí por aquí la presencia se las voy a dejar podemos visualizar si realmente mi aseguradora está registrada o no en Perú para yo poder hacer el reclamo y esto que les comento es por qué porque en Perú hay como alrededor de cuatro players o cuatro proveedores que no están registrados o autorizados y hay que tener mucho cuidado con ellos y muchas veces si yo contrato mi seguro con el operador logístico y el operador logístico no se mete a revisar que realmente esté en esta parte de que esté autorizado o regulado por la superintendencia ¿qué puede pasar? si yo como usuario o yo como el dueño de la carga y como asegurado yo no lo sabía y lo contraté con el operador logístico pues al final ¿yo qué voy a tener de repercusión? para ir un seguro y si esta aseguradora extranjera sin registro de autorización en el país no me quiere internizar voy a tener que llevar el reclamo al país donde se encuentra esta compañía y regularmente es en Alemania entonces más allá de la pérdida que ya tengo de mi mercancía tengo que llevar un proceso legal y encuentro una aseguradora que no me quiere pagar injustificadamente en Alemania o en Argentina etc. entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte y aquí es donde lo podemos constatar que realmente nuestra compañía está registrada y autorizada y ahora como operador logístico si yo ofrezco un seguro tengo que confirmar que realmente esté registrada la empresa porque si no está registrada yo voy a caer en un delito de acuerdo a la ley de general de sistemas financieros y sistemas de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros la cual me va a imponer una multa y también cárcel para el representante legal entonces hay que tener bastante cuidado con este tema ¿sí? bueno ya por aquí cerrando el tema en conclusiones generales de la presentación pues bueno busquemos a proveedores certificados como bien sabemos tenemos certificaciones a nivel ATAM o a nivel regional o a nivel mundial OEA CityPAC OLA ya ahorita en su país ha avanzado bastante con el tema de que está regulada la actividad del operador logístico implementar medidas y programas marine programas de administración de riesgos y acciones que van encaminadas a la disminución de los riesgos como tal ya sea de robos o de temas de accidentes viales son cada vez más complejas y vulnerables las cadenas de suministro por eso tenemos que implementar más de nuestro lado como sector privado el tema de poder invertir un poco más en temas de medidas de seguridad porque pues realmente el tema de un siniestro nos sale más caro a todos ¿no? al sector asegurador al sector logístico y al sector empresarial vemos también como existen ISOs que están encaminadas a poder perfeccionar los protocolos de la cadena de suministro y también de los socios comerciales y pues bueno y que nos dejan pues tres que nos dan dejan tres preguntas a tres cuestiones esta parte de ISO ¿no? ¿serán parte del problema o de la solución? ¿se puede confiar en ellos? ¿y cuál es la capacidad real para establecer una continuidad de las operaciones ¿no? frente a situaciones de adversidad o frente a situaciones de riesgo como tal y pues bueno por aquí cerrando el tema existen algunos documentos que son públicos y que realmente digo están encaminados a poder conocer más los riesgos de la cadena de suministro y que se los recomiendo uno es la la guía de logística de riesgo logístico de la Interpol de la disminución de riesgos que por aquí se publica cada dos años de hecho te va a salir la nueva la nueva la nueva guía 2025 pero se las pueden encontrar digo por aquí también les voy a dejar los links como tal y pues bueno también existen algunos libros como bien les comentaba nosotros hicimos el primer libro de seguros de carga en Latinoamérica y está en español están otros libros por aquí de Alzum que es el manual del seguro del transporte marítimo está la guía de buenas prácticas de FIATA y como bien sabemos esta confederación que congrega a todos los operadores logísticos y que nos ayuda a prevenir temas de demoras nos pone algunos hechos que están sucediendo a nivel mundial y cómo los podemos prevenir y pues bueno realmente que hay documentos que sepan que hay documentos que están que están encaminados realmente a poder poder disminuir los riesgos como empresas conclusiones económicas y financieras pues bueno en la parte de vemos que las responsabilidades a los transportadores terrestres pues realmente en muy pocos países van en función del valor de la carga regularmente son o porcentajes o por el peso de la mercancía como tal busquemos empresas especializadas en el sector marín el sector se llama marín dentro de seguros por el romanticismo que les decía de la creación del seguro que era para simplemente barcos pero dentro del marín también ya se englobó la transportación por tren la transportación terrestre por carretera y la transportación aérea entonces es multimodal pero el sector se quedó románticamente nada más marítimo solo para que no se puedan confundir con esta parte la parte de los programas de risk control estos programas evalúan más o menos como 63 puntos de la cadena de suministro y les pueden evaluar en que decirles dónde está a lo mejor un eslabón que está que está afectando y que eso nos puede llevar a tener un siniestro y que realmente las implementaciones en el sector de logística lo voy a comparar como al sector de property property es cuando hablamos de instalaciones y bodega una bodega donde anotamos mercancía cuando hacemos un risk control un programa de prevención de pérdidas nos van a recomendar en el caso de la bodega poner un sistema hidráulico con mayor presión meter estos muros que son como de espuma para que no se propague el fuego y eso es costoso regularmente los programas de prevención de pérdidas en el tema del seguro de carga van en función regularmente de protocolos quien tiene acceso a la información y protocolos y protocolos y eso es mucho más barato y eso nos va a ayudar a disminuir regularmente el riesgo algunas compañías los dan sin costo otras compañías pueden tener un costo pero si no hay compañías que brindan el servicio como tal después pues bueno vemos como revisar el seguro ofrecido por el transportista ya que puede ser de responsabilidad civil muchas veces dicen ah si ya tengo un seguro te puede ser el operador terrestre de carga pero el seguro es del tracto y como ya les comentaba el tracto no asegura la carga y no asegura el contenedor como tal después pues bueno aquí les dejo un breve decálogo de los mitos y realidades el seguro de tabla no es un seguro es para solamente para fines arancelarios o para fines de gravamen fiscal el seguro del tracto cambio de cabezales separado el seguro del contenedor el seguro de la carga el TIA NAY es la responsabilidad civil de la naviera el seguro de responsabilidad civil de carga eso está obligatorio en Perú para el operador logístico por eso ya están cubiertos por esta parte identificar la regulación para saber pues dónde va a transitar mi carga y a qué me estoy exponiendo identificar qué instrumentos financieros tengo para poder transferir este tipo de riesgos evitar también bastante la subcontratación de transportistas porque aunque ya estemos asegurados si no documentamos el siniestro pues la subcontratación no nos va a poder pagar entonces qué pasa que muchas veces contratamos un transportista que es el transportista A y ese transportista A subcontrata al B porque no tenía la mejor unidad en esa región y el B tampoco tenía y subcontrata al C después son un siniestro para poder documentar porque recordemos que una de las obligaciones que tenemos como asegurados en el proceso de siniestro es identificar al transportista que tenía la mercancía al momento de la ocurrencia del siniestro y si no lo podemos identificar la aseguradora no nos va a poder pagar entonces cuando hay bastantes subcontrataciones no se puede identificar y se atora el siniestro bueno entonces control de contratación de transportistas que realmente se compartan algunos documentos del GPS para confirmar que realmente se puedan expedir documentos que puedan probar el uso o el funcionamiento del GPS si tengo que llevar custodia armada o no y que rutas tengo que llevar programadas aparte del decálogo identificar mis exclusiones y hasta que monto puedo asegurar algo que estoy utilizando bastante con el tema del nurturing es el tema de importación temporal una importación temporal es que supongamos yo le voy a poner el vidrio a una puerta de un auto llegan las puertas de los carros yo les pongo el vidrio y las puertas se van pero las mercancías nunca van a estar dentro de por ejemplo de Perú por ejemplo entonces hay que identificar que nos indica la autoridad fiscal sobre esas mercancías porque por ejemplo les voy a poner el ejemplo disculpen otra vez el ejemplo de México voy a poner un ejemplo una empresa estadounidense le da las puertas en consigna a un operador logístico en México él las tiene que ingresar a México bajo su responsabilidad las mercancías viajan a la planta donde les van a poner los vidrios después de los vidrios viajan de regreso y se las rogan ¿qué pasa? el operador logístico al que se le consignaron las puertas tiene que pagarle al dueño de las cargas las puertas y como ya no va a salir del país la mercancía porque se la robaron ya no fue una importación temporal tiene que pagar los impuestos de esa mercancía de esa importación porque la mercancía ya no salió y es una contraria del gobierno porque la inseguridad es materia de gobierno y no la cumplió se la robaron por eso pero bueno el área fiscal se te dice pero me tienes que pagar porque la mercancía ya no salió es un tema de inseguridad pero yo soy un tema fiscal me tienes que pagar esa mercancía que no salió entonces hay que tener cuidado con el tema de importación y si mi seguro me lo está cubriendo o no el marco regulatorio del instrumento financiero si estoy asegurando una aseguradora extranjera porque también recordemos que en actos de comercio exterior si hay una excepción a la ley que nos puede llegar a decir si yo como dueño de la carga me quiero asegurar en el extranjero si puede haber una excepción en la que yo puedo decir yo me aseguro en el extranjero no me quiero asegurar de forma local pero yo estoy yo estoy consciente de pero también estoy consciente de que no voy a poder acudir a la superintendencia en caso de una controversia entonces si lo hago de esa manera tengo que identificar que marco regulatorio tiene mi instrumento financiero después si tengo un programa de prevención de pérdidas y si donde estoy contratando mis seguros tienen un SOP o un proceso de reclamo de siniestros porque siempre vamos a escuchar cada siniestro es diferente por eso no tenemos un protocolo pero pues muchas veces nos vamos a perder en ese procedimiento por eso es bien importante que le pidamos a la empresa con la que aseguramos un SOP de cómo tengo que llevar a cabo mi proceso de siniestros conclusiones regulatorias me gusta poner un ejemplo digo también es mexicano ¿por qué? ¿y por qué les pongo este ejemplo? porque no el hecho de que incrementemos las penas va a ser va a ser sinónimo de que vamos a tener buenos resultados en 2018 nosotros participamos en esta en esta reforma que hubo a unos delitos que se volvieron graves que fue el robo de carga y que fue el uso de inhibidores de señal el uso de llamers o el bloqueo del GPS y toda esta parte se incrementó la pena y se proclamó delito grave y realmente ¿qué ha pasado? nada el año pasado tuvimos 21 mil robos de carga en el país de los que se denunciaron y este año pinta que cerremos con 24 mil entonces no ha pintado nada ¿y por qué les comento esta parte? porque son las penas promedio que hay en la región de Latinoamérica pues de acuerdo a los tipos de delito entonces ¿qué sucede? me roba una banda la detienen pero la banda pues muy seguramente sale otra vez y me vuelve a robar la misma banda y eso es como el ciclo que estemos llevando tanto en México en Centroamérica y en Sudamérica ¿no? y pues bueno siempre me gusta cerrar por aquí mi participación con una frase que dice pues bueno la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico muchas gracias bien muchas gracias Saúl por la presentación de hoy ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido a continuación vamos a pasar a la rueda de preguntas y respuestas tenemos bastante interacción y bastante consultas por parte de nuestro público la primera pregunta es por parte de Víctor y nos menciona ¿cuáles son las preguntas básicas que recomienda hacerle a mi operador logístico quien contrata a la aseguradora en caso de robos o accidentes? perfecto muchas gracias Víctor por tu pregunta bueno la principal el principal que te tiene que entregar tu operador logístico es la polis y si te está asegurando te tiene que entregar si te está asegurando por evento te tiene que entregar un certificado de emisión que regularmente el formato es de 7 páginas pero tú le puedes pedir que te entregue la polis a maestra que es donde viene como toda la parte amplia preguntas básicas pues es primero ¿con quién me estás asegurando? si es que no te comparte el documento digo es obligatorio compartirlo pero sabemos que muchas veces sucede que no se comparte pero es bien importante que tú lo tengas porque si en un momento de un reclamo tú eres el que lo tiene que reclamar porque tú tú tienes algo algo legal a nivel mundial que se llama interés asegurable tú eres el único como dueño de la carga que puede reclamar el siniestro entonces bueno ¿qué preguntas básicas? ¿con quién me estás asegurando? ¿qué me estás asegurando? ¿cuáles son mis deducibles? y ¿cuáles son las medidas de seguridad? con que conozcas esa parte ya estamos del otro lado porque así tú te puedes te puedes acreditar que realmente se esté cumpliendo todo el contrato de seguro para poder hacer el reclamo del siniestro correcto gracias Víctor ahí tienes la respuesta la siguiente consulta es por parte de David y nos menciona buenas tardes actualmente el seguro involucra un deducible ¿en qué porcentaje y si cubre el lucro cesante el seguro? perfecto gracias David mira el tema del deducible siempre va a ir en función de la compañía de seguros en algunos pools ya muy grandes de seguros incluye deducible cero por ejemplo en el marítimo en el terrestre o en el aéreo o en algunas partes terrestres en Latinoamérica te soy bien franco es muy difícil que se tengan deducible cero es muy complicado vas a ver algunas letras chiquitas vas a ver que va a estar sublimitado y pues bueno el deducible realmente no es algo que se pare realmente es algo que te van a descontar de tu indemnización regularmente por ejemplo si tú tienes una carga que valía 100 mil dólares y tú tienes un deducible del 20% de robo y se roba la carga la aseguradora te va a indemnizar 80 mil dólares ahora bien en la parte del lucro cesante esta parte del lucro cesante no no es una cobertura base es una cobertura que la tienes que que solicitar que se llama bajo convenio expreso bajo convenio expreso que es que tú la acuerdas con la aseguradora y se extiende una 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 cobertura para esta parte entonces ahora bien vamos al mismo ejemplo tú tú dices que tu mercancía que vale 100 mil dólares tú vas a ganar 130 mil dólares ¿no? bueno vas a ganar 30 mil dólares o sea vas a tener una ganancia de 30 mil entonces tú vas a asegurar tu mercancía por 130 mil cuando tengas este siniestro simplemente hacemos la la multiplicación de los 130 mil dólares menos el 20 el 20% deducible supongamos te van a indemnizar 104 mil dólares en la parte del lucro cesante nada más que es importante acreditar y tengo como esa mi experiencia porque muchas veces las empresas no logran acreditar el lucro cesante con sus libros contables o no tienen una base de cómo cómo justificar ese lucro cesante y ahí es que si a la aseguradora no se lo logras acreditar no te lo van a poder indemnizar esto por malas prácticas malas prácticas de qué supongamos que yo compré una mercancía de 100 mil dólares y yo le iba a la aseguradora que con esos 100 mil dólares yo iba a ganar un millón de dólares y no tengo la forma de justificar entonces por eso es que tienes que tener una base bien 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 establecida de cómo vas a justificar ese lucro cesante bien gracias la siguiente pregunta es por parte de Eduardo Tazú nos menciona qué seguro le recomienda para enviar 50 mil toneladas de mineral de hierro en bodega hasta China perfecto gracias Eduardo por tu por tu por tu pregunta mira el tema del hierro recordemos que hay una frase que tenemos acá en el sector el hierro hunde barcos entonces qué seguro te puedo recomendar bueno principalmente el seguro de carga digo el de Piana y de daños en el buque y daños terceros y la parte del daño del barco pues eso lo cubre la naviera eso no hay ningún problema pero si vas a asegurar esta parte digo hay aseguradoras que están completamente eh que aseguran este tipo de mercancías digo una de ellas digo de las que son líderes del mercado actualmente pues está AXA está CHOX está HDI eh pero HDI Global esa división de de especialidad en tema de seguro de transporte digo creo que en Perú no está AXA creo que se llama Remax por ahí su representante si menos recuerdo entonces digo estas compañías pero igual si por aquí me escribes eh por aquí yo te puedo hacer un te puedo pasar un listado pero realmente el tema del el tema del 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 hierro si hay que asegurar porque si puedes tener una situación de 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 avería gruesa y el primer bien que puedes sacrificar pues puede ser ese que es el que más puede afectar el tema del hondimiento del barco bien la siguiente pregunta es por parte de Alexander y nos menciona eh pensé que solamente existían los tipos de cobertura A, B y C de la Cama de Londres existen otros tipos de cobertura de otras instituciones de ser así ¿cuáles son las más recomendadas? Perfecto gracias Alejandro si mira las las cosas de Londres la A, B y C son las más usuales y realmente de ahí es donde nacen todos los textos pero lo que si ha habido algunos eh algunos sindicatos aislados que han tratado de hacer sus propios textos en el caso de Alemania igual te puedo compartir un clausulado de ellos para que lo puedas tener y algunos intentos en la parte de Estados Unidos que cambia digo realmente la base va a ser la misma ¿no? pero por ejemplo va a haber algunos textos que te van a incluir por ejemplo la cobertura de almacenaje cuando el almacenaje no es de marine o de transporte de carga el almacenaje es del ramo de property y este tipo de clausulados combina otros ramos y adicional a ello te voy a poner un ejemplo hay otros clausulados que te incluyen la variación de la temperatura en transportes de perecederos y te incluyen el atraso del medio de transporte en la ruta entonces son otros tipo de clausulados y con gusto por aquí te los puedo compartir pero regularmente son esos tres se puede ser estadounidense alemán y el A y B y C realmente es la base de todo correcto gracias Esaú muchas gracias por este apartado de preguntas y respuestas hemos llegado a finalizar ya no tenemos más preguntas te agradecemos nuevamente el tiempo y la disposición el día de hoy antes de cerrar la presentación no sé si de repente quieras dar algunas palabras finales perfecto digo pues muchas gracias a el ministerio de comercio exterior y turismo digo por por la invitación como a todo el foro por aquí la que nos acompañaron esta mañana digo no sé si mejor o peor ya sé que a veces hablar de leyes y seguros no es este lo mejor pero bueno digo la realidad es que sepan que aquí tienen más allá que a un broker de seguros digo muchas veces me contactan para dar mi punto de vista en algo yo lo hago de forma hasta gratuita de forma académica yo siempre me me pongo en virtud de poder apoyar al sector y porque pues bueno la realidad es de que siempre nosotros estamos en función de esta parte académica en poder aportar nuestro granito de arena al sector logístico y en mejorar pues la parte de la cultura financiera en nuestra región entonces ustedes órdenes y muchísimas gracias gracias Gracias.